Gracias. Como decía Washi, la verdad es un caso bastante raro, es una enfermedad muy poco frecuente y que un poco cuando llegó, cuando nosotros la conocimos ya tenía el diagnóstico y la verdad nos desconcertó un poco porque la verdad sabíamos poco y nada de la patología, entonces fue un poco también el desafío de empezar a aprender a estudiar de qué se trataba y ver, como debe ser una enfermedad tan rara, ver el tratamiento que le íbamos a hacer a esta paciente y ver con qué se iba a ir al momento del alta. Entonces, un poco para resumir, es una paciente femenina de 28 años que como antecedentes personales tiene unas cefaleas holocranianas de moderada intensidad que habitualmente se dían con paracetamol y con AINES y tiene un antecedente también de este año de una consulta con oftalmología por un escotoma en ojo derecho. Además tiene, al momento que nosotros la recibimos, en su cuarta internación, al cabo de más o menos de un año. Sí, previo a nosotros recibirla, tenía tres internaciones previas por motivos de consulta neurológico que vamos a exponer por separado cada uno para que veamos más o menos de qué se trató cada internación para que se entienda al final cómo se terminó llegando al diagnóstico. Y como medicación habitual, únicamente relataba anticonceptivos orales. La primera internación es el año pasado, en el mes de marzo. Ella consulta por un cuadro compatible con cefalea, fotofobia, fiebre y vómitos. Al ver una paciente de estas características, en la guardia tiene una sospecha franca de meningitis, para lo cual le hacen una punción lumbar que no arrojaba ningún dato característico, más que solamente unas proteínas de 100, pero con glucosa normal, físico-químico normal, y le hacen también una resonancia de cerebro que mostraba una leve asimetría a nivel de hipocampo izquierdo. Por más que la pere no salió, digamos, francamente positiva para una meningitis, se decidió tratarla con ceftiaxona 2 sin meningia y con aciclovir. Por buena evolución, se da de alta a la paciente. Al poco tiempo, tiene una segunda internación... ¿No salió nada? No, no, nada, nada. Lo único relevante que tenía la pere era estas proteínas de 100 y no mucho más. En la segunda internación, que es al cabo de un mes, más o menos en el mismo año, la paciente consulta por cefalea, fotofobia, sonofobia, vómitos, y un episodio de desconexión del medio con temblores de miembros superiores, que esto es todo referido por la madre. Parece que también en la guardia repite un episodio similar, como si tratara de una crisis comicial, para lo cual se decide el pase a terapia para monitoreo neurológico, se lo interpreta en un cuadro de crisis comiciales, y se le hace una resonancia de cerebro, que lo que mostraba eran múltiples imágenes hipertensas, a nivel del paréntema cerebral, tanto a nivel supra como infratentorial, que se evidenciaban en el FLIR y en el T2. ¿Te parecía más isquemia o en el T2? No, parecía más isquemia. Ahora vamos a ver esta imagen en la diálogo que viene. Para esto también se le hizo un guardia, una carga de levetiracetam, y se fue de alta también con topiramato y de altizona. Esta es la imagen, se ve acá a nivel del cuerpo, del cuerpo calloso, tiene una lesión pequeña a este nivel, y se ve que tiene también. Acá, en esta diapositiva también se ve acá, otra lesión a nivel del cuerpo, del cuerpo calloso, otra lesión acá y otra lesión también que se ve acá. ¿Es la de la rodilla? Claro. Bien. Posterior a eso, hacen el tratamiento, como habíamos dicho, levetiracetam, topiramato del tizona, por buena evolución, obviamente, pasa de terapia a piso, y después alta, ¿sí? Para lo cual, al poco tiempo... Si bien hay que aclarar, si bien hay alguna recomendación de neurología que se vaya con la del tizona, no se fue con la del tizona. Ah, bien, perfecto. Y después, al poco tiempo... Sí. Así es como lo informan, múltiples imágenes hipertensas, en paréntesis, un praíflatentorio interno. O sea, hay más de sol en el tránsito del cuerpo calloso. Sí, sí. Esa es una... Sí, sí. O allí, ¿tenía indicación de corticoides? Pensando en... En algo tipo... Un prazerícito, algo así. Sí. Lo pensaron en primera instancia, pero... Esa es la primera vez que se empieza a tratar con corticoides, digamos. Después, al poco tiempo, vamos al cabo de un mes, incluso menos, 15 días, vuelve a tener otra internación, y esta vez el motivo de consulta era disartria, temblores de ambos miembros inferiores, y vómitos. Para lo cual, ahí ya cambia la sospecha, y como dijo Washi, que ya se empezó a sospechar... Ah, se me hizo una pregunta, perdón. Si sospechaba algo más de tipo encefalitis, o enfermedad desmierinizante, ya por todos los antecedentes y todas las internaciones previas que venía teniendo, para lo cual, se le pide una resonancia de cerebro, que lo que mostraba era un incremento de las lesiones que habíamos mostrado antes, sobre todo a nivel infratentorial, y también se le pidió un panel de anticuerpos para encefalitis y enfermedades desmierinizantes. El plan terapéutico en ese momento fue otra vez monitoreo en terapia, se le hicieron tres pulsos de corticoides, y se fue también después de alta con del tizona, y el levetiracetam y el topiramato, que ya venían de la internación previa. Después, entre esta internación y la última internación, tiene un periodo de seguimiento que fue con el servicio de neurología, para lo cual quedaban pendientes de todo lo que son... ¿Se puede sacar esto? Quedaban pendientes, claro, todo el panel de anticuerpos, para lo cual tenía la cuaporina A4, y también este anticuerpo que es antimielina, el antimob, que resultaron negativos, los anticuerpos anticefalitis autoinmune, que también resultaron negativos, y por último, esta es una resonancia de cerebro bastante específica para las enfermedades desmierinizantes, que es un arreso de cerebro con contraste, con protocolo 3D para enfermedades desmierinizantes. que lo que mostraba eran múltiples imágenes milimétricas en el flair a nivel de las leptomeninges, a nivel supra e infratentorial, un poco de lo que ya venía teniendo. Acá es la primera vez que son todas estas lesiones que se ven acá, son todas estas lesiones que se ven acá, y esta es la primera vez que se empieza a hablar de síndrome de Sussac, porque el médico de imágenes en el informe definitivo pone una referencia bibliográfica de que las imágenes que se veían a nivel infrasupratentorial eran muy similares y se podrían corresponder a lo que es el síndrome de Sussac. Y agrega un link a bibliografía que muestran este tipo de imágenes que son todas bastante similares, si bien todas estas imágenes tienen mucha más cantidad de lesiones, eran características similares. Entonces, en ese primer momento se empieza a hablar de un posible diagnóstico de síndrome de Sussac. Después, en el seguimiento, la paciente se da también una angiografía digital cerebral que resulta negativa, nos muestra lesiones, una retinofluorescinografía digital que tampoco tenía alteraciones y por último, los potenciales evocados visuales bilaterales que estaban dentro de parámetros normales. Esto, el diagnóstico, se termina con el diagnóstico de síndrome de Sussac, más bien retrospectivo, uno, como había mencionado, empieza toda la sospecha con la imagen compatible, un poco de búsqueda bibliográfica, pero viendo los episodios anteriores, ahí después lo va a explicar Washi, la paciente cumple con los criterios para el diagnóstico del síndrome. Y en ese momento queda con asatioprina, 100 miligramos y metilprendizona como plan terapéutico. Bien. Para hacer un poco, para explicar un poquito más qué es el síndrome de Sussac, es una afección del endotelio vascular por una oclusión de microvasos en el cerebro, la retina y el oído interno. ¿Y qué afecta y cuál es la sintomatología? Dependiendo de lo que va a afectar. Una encefalopatía, pérdida auditiva neurosensorial y una oclusión arterial retinal. La epidemiología es bastante rara, existen solo 304 casos reportados a nivel mundial y la mediana en donde se presenta es más o menos a los 28 años que nuestra paciente tenía 27 al momento. Es más prevalente en mujeres que en hombres con una relación de 3,5 a 1 y está bastante infradiagnosticado porque se le atribuye a otros trastornos neurológicos, psiquiátricos, oftalmológicos y auditivos. ¿Para un punto para la clase? Sí. ¿Para un punto dos? Ella no tuvo eso. Encefalopatía tuvo confusión, confusión, consensión, tuvo exorbitación de poder espacial, tuvo convulsión y hizo otra forma de la extracción y en la que sí por las elecciones que tenía tuvo una crisis diversiva secundariamente negralizada y tuvo síndrome de que se justifica para todos el polémico que está pasando todas las elecciones y tiene otras lesiones que tiene en las de los dos de el covenito de la extracción. En realidad él se acerca y lo informa. En buena fe en el diagnóstico el diagnóstico digamos la impresión diagnóstica nosotros la asumimos en principio como una vasculitis y dando fe en esto la que nos orienta en el diagnóstico definitivo es Cristina Besada cuando en la segunda resonancia esos vasos de los que se meten dentro de los zumbos que son extremadamente milimétricos y que descarta con contraste y ahí lo que dicen esto puede ser un síndrome de Sonsanto cuando volvemos con nuestros pasos hacia atrás empezamos a ver que los hipotomas que había tenido son parte del síndrome la confusión es parte del síndrome la la crisis y el que nos comenté sobre el insolvimiento que también tiene una consulta que fue por que fue por una hipotusia derecha además de además de uno de los episodios que también tiene sonofobia entonces cumplía con los dos hipotus en hipotusia súbica del lado de tránsito de sí la etiología de este síndrome no está clara aún se cree que es un proceso autoinmune que conduce a una lesión endotelial como les había dicho provoca estos microinfartos en los órganos afectados no se sabe bien por qué sólo a estos a este tipo de tejido pero parece ser que tienen comparten similitudes en la morfología la función y la distribución de los endotelios la evolución clínica tenemos tres tipos la monocíclica que va de uno a dos años sin una nueva recurrencia la policíclica que va remisiones con duración mayor de dos años entre los brotes y una crónica que la duración es mayor de dos años sin remisión la clínica como les decía Lucy en cuanto a la encefalopatía era cefalea migrañosa cambios de comportamiento pérdida de la memoria incontinencia urinaria y a veces convulsiones en cuanto a la otra afección la oclusión retiniana puede aparecer con disminución en la agudeza visual fotopsias o escotomas que nuestra paciente también la tenía y en cuanto a la hipoacusia una pérdida auditiva neurosensorial sobre todo a bajas frecuencias vértigo periférico que también lo refería nuestra paciente con esto tenía intolerancia a la vía oral nystagmus y tinnitus para el diagnóstico como les dije es bastante infradiagnosticado porque la aparición no suele ser completa y no suele ser las tres al mismo tiempo suele pasar de una a otra en este caso teníamos las tres y es una exploración neurológica exhaustiva una resonancia de cerebro se puede hacer una angiografía de la retina con fluoresceína y la audiometría y pruebas de funciones vestibulares aquí tenemos una resonancia donde se puede encontrar lesiones de la sustancia blanca sustancia gris con realce leptomenigio que presentaba nuestra paciente también aparición de lesiones en el cuerpo calloso que es un signo patognomónico y se evidencia en un 78% de los casos y en las zonas periventriculares en el 66 ganglios de la base en el 28 y en el cerebelo en el 25% esta es la angiografía con fluoresceína donde se permite evidenciar las obstrucciones arteriales retinianas también se puede ver con un oftalmoscopio unas placas de gas originadas por depósitos ateromatosos que constituyen una reacción autoinmune y se las puede ver si en esta angiografía con fluoresceína no se suele ver también se puede hacer una angiografía retinada mediante tomografía de coherencia óptica donde se permite ver un poquito mejor los vasos de la retina y las oclusiones no no completas también las permite ver esto en cuanto al otro aspecto la audiometría es la que nos ayudaría una disminución neurosensorial como les había explicado aunque nuestra paciente todavía no tenía cita para la audiometría estos son los criterios para definir síndrome de Sussag como definitivo una paciente con afectación de los tres órganos implicados clínicamente y o parcialmente y o paraclínicamente es decir la presentación de la tiada clásica un probable cuando se afectan solo dos de estos tres órganos y también si es que tiene paraclínicos y un posible cuando no se presentan se presenta al menos uno y después de haber descartado todas las otras patologías el tratamiento no hay ensayos clínicos para establecer planes y protocolos entonces nos basamos en terapia empírica y por la fisiopatología del carácter autoinmune se cree que el tratamiento puede que mejoran los pacientes con un tratamiento inmunosupresor con corticoides de altas dosis con esto se ve una mejoría clínica de la encefalopatía pero la audición no mejora y también no previene nuevos eventos también está descrito inmunoglobulinas intravenosas y plasmaferisis en casos severos y estos otros que son un poquito para pacientes tal vez que tienen recaídas como el rituximab ciclosporina acetoprina que iba a nuestra paciente con eso ciclofosfamida micofenolato y metodexat agregantes plaquetarios anticoagulantes para las manifestaciones visuales más que para los eventos isquémicos en la parte del cerebro y el pronóstico las lesiones neurológicas remiten un tercio de los pacientes y la gran parte queda con secuelas leves las lesiones auditivas no suelen recuperarse de forma total permaneciendo con algún tipo de discapacidad y las lesiones oftalmológicas suelen recuperarse con el inicio temprano nosotros cuando la vimos a nuestra paciente fue en su cuarta internación la guardia ingresa a la paciente por una parecia brachio plural derecha como dijo hace sí la afectación del resto de los órganos se lo interpreta ahí como ya estaba el diagnóstico posible probable de una vasculitis autoinmune tipo síndrome de Sussac se lo interpreta como una reagudización de su vasculitis para lo cual se hace una resonancia de cerebro que mostró lesiones isquémicas que ya estaban conocidas pero en evolución a nivel bilateral en el cuerpo calloso para lo cual como plan terapéutico se hicieron pulsos de corticoides y se fue a la alta con micofenolato y me prendí zona que era el micofenolato era una de las cosas que habíamos charlado si la paciente debía irse de alta con rituximab con micofenolato era un poco lo que discutíamos esta era la imagen que tenía la paciente al momento del ingreso estas son las dos lesiones más características y no sé si otras no son estas que se ven acá las dos lesiones que también se ven acá no era derecha no era derecha sí brachio crural sin afectación facial pregúntale si la supresión es por vida yo entiendo cada vez la recibí en la guardia el evento que había tenido y así el contexto no sé si el censo o suspensión directa del corticoide es por bien voy a pasar el micrófono en principio ya respondió muy bien al corticoide que reditó casi toda la sintomatología clínica y mucha desviación creo que por diríamos por falta de de costumbre de la gente de los pacientes nosotros hicimos una primera approach con con pernisona se la dejó durante tres meses y comenzamos a ir viendo las corticoides claro la idea era como tenía muchos efectos por la enfermedad en las corticoides porque incondes aumentó de peso la mujer joven estaba muy con muchas enfermedades muchas enfermedades puchis lo que hicimos es ponerle esa teotrina quizás la disminución de los corticoides hasta suspenderlos fue hasta teniendo un poco presurada tenemos que haber quedado un poquito más de la acción que esa teotrina fuese mucho más interesante estuvo dos meses sin corticoides estuvo con la la teotrina hasta que vuelve a recaer que puede ser parte de la evolución o la evolución policíclica de la enfermedad así que el tratamiento que se optó junto con la gente de la que se va a comentar y no lo decía anterior a esto y está claro que es un proceso autoinmune con mucha inflamación lo que yo no haría con ella es porque es la educación lo que tenemos que hacer siempre es usar porque todo eso es corte plazo de sacarle el acuerdo de todo el cuadro inflamatorio y rápidamente buscar un aborador de corticoides en este caso se probó la sacerdina en la experiencia con otras patologías a veces la usamos únicamente como mantenimiento después de darle un shock de la paciente porque se va a confundido en este caso tenemos una paciente joven 28 años psicofosomía no usaría en ella cuando la persona es más aburta entonces bueno es un potente muy impresor se hace cada seis meses se se hace cada seis meses y por eso habíamos querido nosotros hacer el que tiene buena experiencia en lupus en vasculitis santa con respecto al paciente también es muy importante tratar en ella otra patología que se despertaron con las personas jóvenes mujeres que son anticonceptivos que despertaron en la fe de su vida en su muerte desde el punto de sábado 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 es una primera cosa que hay que tratar en el paciente hoy en eso le pedimos los los objetivos negativos yo no sé cuánto tiempo porque son cuántos casos 100% 100% con mucha la prensa se lleva un tiempo y 3-4 años hace un micro dos tiempos y bajando lo que recientemente vino dos años de cantidad pero sí que corticoides se usa al principio para salir de agudo pero no mucho tiempo en ninguna patología salvo por el que está con la mucha pero la mayoría se trata de usar en laboratorio como en principio la parece que era mínima y el efecto sensitivo también y tomamos la determinación de hacer la mitad de dosis en principio de tres días 500 mil rojas por peso de chica y no avanzamos con el uso de camaleo y de humo es otro de los tratamientos que se pueden hacer en agudo porque nos pareciera realmente que las primeras dos dos se había respondido perfectamente bueno dependiendo también de la gravedad de los pacientes se dividen en cuatro grupos los leves los medianos los severos y los intraseveros y en virtud de la gravedad clínica y el aumento se viene la gravedad por gravedad clínica o por reclusión y toleraciones los tratamientos van cambiando pero los corticoes en las formas moderadas a severas van digamos van a ayudados con y después se pasa a una segunda fase de immunosupresión ya el nicofenolato y ahí al aproximar todo un poco más de fuerza creemos que la experiencia fue beneficiosa porque no conocemos casi la enfermedad y bueno ahora estamos en un proceso de determinación de la paciente lo importante que también hay que tener en cuenta eso es corto más pequeño que uno tiene una de dos bolillas una cosa hay que hablar con la esterosis múltiple principalmente estas lesiones tienen una lesión específica en el cuerpo calloso en el sector posterior que se llama bola de miel porque son pequeñas lesiones redondeadas que captan en el centro y no en la periferia de la lesión y la diferencia con lesiones similares pero son oboídas en el sector anterior y medio del cuerpo calloso y las lo llamamos fibras en un que son del límite córteco su corte caído sustancia bien estos son más peligros antifinales estas pueden tener difusión positiva pero tienen que haber con una deseen negativa se ven muy poco no restringen tanto la deseen y bueno espero que no sé si ustedes quieran comentar algo más no 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 usan más gramos quilo día en todas las guías ahora se usan lo menos posible de 500 o mucho pero ese gramo-kilo-día no se usa porque se avisa que no hay ejercicio porque cuando es un gramo-kilo, así que sin miedo a eso, tranquilo, al menos y esto también demuestra que los pacientes tienen que llevar con un seguimiento en conjunto no lo va a hacer únicamente en el negocio, no lo va a hacer en el negocio médico sino en conjunto, porque nosotros no tenemos idea de la enfermedad eso es la diagnóstica, nos dice cárcel y nosotros podemos, a lo sumo, hacer seguimiento de la medicación pero dependemos de la actividad que nos diga el que no lo va a hacer Una cosita más, es poco la aspirina, porque esto, la tisiopatología, es el que genera este gran daño es el linfocito T8, produce gran inflamación en la pared produce infiltrados que viven en el poder, pero aparte puso en la pared y fundamentalmente te cuida el reloj entonces esto con sí midiamos la aspirina más, la dosis de inmunosupresores del médico general, sí Otra cosita, para tener en cuenta que se puede confundir con la migracia con la burla que ya tenían y ya no la tratamos de movida, porque es una migracia con eso lo primero, lo primero que se me hace pensar, es decir, yo si la veo en un poquito es una migracia con agua visual, pero bueno ¿Por qué? Si, la mayoría ¿Por qué? No, el tercero El tercero Sí El tercero Si no va a tener un paciente así 6000 veces, primero que se hace una migracia consultada y después se me hace los espúcies, es cierto que son las cámaras de su alejidad tropismo por los tres pero también algo a nivel de piel tú en un momento con unas lesiones reticuladas en piel que las biodérmato la intercambio se me observa se me observa en casa excelente nosotros es que si se puede es que si se puede es que si se puede es que si se puede